Veo el mundo de una forma diferente Diferente como lo ven los demás Corro los riesgos Para lograr un solo objetivo Llegar a la meta Veo los muros para atravesarlos Quiero ser un 10 Pero la gente me ve como un 6 En todos los casos No creo que sea necesaria la aprobación de los demás Para sentirme bien conmigo mismo Pero en algún momento son pruebas Quiero acercarme a la vida Quiero acariciar cada momento como si fuera el último Quiero conocer el mundo Con mis propios ojos No a través de una pantalla Quiero ser un viajero en el tiempo Y en el espacio No quiero ser un 10 Porque la gente lo diga Quiero ser un 10 Porque yo me sienta Y sea un 10 Tampoco me limitaré a pensar que soy un número Soy más que eso Sentimientos Pensamientos Y sensaciones Soy único Soy irrepetible Soy yo Así que soy así Y sensaciones Y sensaciones Y sensaciones Entonces X ¡Gracias!